... Morales o políticas son sujetos protegidos por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo cual deben de gozar de los derechos fundamentales constituidos por los derechos humanos, reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección siempre y cuando sean acordes con la finalidad que persiguen. Debe, creo yo, que esto es algo que debería de dejarse muy en claro delante de quienes tienen ahorita la gran responsabilidad de votar sobre esta reforma, que tuvieran muy claro que esta reforma no va en el sentido de ampliar libertades a las personas físicas, no ampliar libertades a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos. Entonces, esta iniciativa, lo que va a beneficiar con el solo hecho de cambiar hombre por persona, va a beneficiar a las iglesias. Entonces, creo que sería muy importante que se afirmara con claridad, delante de la opinión pública, que esta reforma no es para beneficiar a los hombres y a las mujeres de nuestro país, sino para beneficiar a las iglesias y a los ministros de culto, para que cuando tuvieran la oportunidad de llegar el momento y expresaran su voto, supieran que no están ampliando ninguna garantía, no están ampliando ninguna libertad a las personas, a los hombres y a las mujeres, sino se está dando lugar para que el día de mañana se pueda comenzar a derrumbar, a aniquilar el Estado laico de nuestro país. Por ello, con toda claridad, señalaba la reforma en la Cámara de Diputados, ellos establecían que era necesario a la luz de esta reforma, en la exposición de motivos que no llegó a ustedes, a ustedes llegó la de los senadores, pero en la de los diputados, ahí se establece muy claro que a la luz de esta reforma, se va a requerir la revisión de los artículos tercero, quinto, veintisiete y ciento treinta, además de la ley de asesinar religiosos al sepulto público y de su reglamento. ¿Por qué hacer una modificación tan profunda a partir de esto? Pues precisamente porque al cambiar hombre por persona, quien va a ser beneficiado son las personas, las físicas, ya están beneficiadas y ven su religiosidad de la manera en la que gustan o su misma irreligiosidad la ven de manera libre. Sin embargo, se va a abrir espacio para que ahora las ARs, que también son personas, pero son personas morales y también, y son sujetos de derechos, de todos los derechos humanos, que ellos ahora pudieran comenzar a solicitar, como lo leíamos o como lo decía Manuel Corral, queremos que los ministros de culto puedan ser votados en elecciones públicas porque el que la ley actual les prohíba hacerlo es considerarlos como ciudadanos de segunda. Y entonces se comenzaría a romper esa línea que marca el espacio que corresponde a las iglesias y el espacio que corresponde al Estado. Y entonces con esa reforma se estaría caminando hacia la constitución de nuestro país, de un Estado confesional, en contrasentido con la reforma al artículo 40, en la cual se establece que México es una república, sus características, y menciona la ICA, pero con la reforma al 24 se abre espacio para que el día de mañana se hagan necesariamente reformas. Un ejemplo es sobre el artículo 3º. Lo escuchamos también, porque así llegó la minuta de los senadores a los diferentes congresos, que no es necesario hacer la reforma al artículo 3º, pero por congruencia constitucional necesariamente se va a tener que hacer la reforma porque el artículo 3º hace referencia a una libertad de creencias que ya no estaría dentro de la redacción del artículo 24. Se cambia el 24 y en días posteriores para adecuar a la redacción nueva del artículo 24 tendría que ajustarse también el artículo 3º. Entonces, esto era lo que quería poner, es un argumento en el cual manifestamos nuestra oposición, porque creemos que esto es apenas el principio de una actividad que tiene como fin desmantelar el Estado laico en nuestro país. Y mensalmente así va a ser, porque el artículo 3º va a hablar de una libertad que ya no va a existir en el artículo 24. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. El Estado laico respeta absolutamente a todas las religiones y es una regla de oro que no intervengan las evidencias en política, por lo que considero que las reformas aprobadas representan un gran proceso. les agradezco mucho su atención y les agradecemos la oportunidad que nos conceden al poder estar aquí con ustedes, las secretadas y los diputados del Congreso de Canteche. Y para nosotros es muy importante esa reunión. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes tienen en sus manos una reforma que, como decía el licenciado Adrián Carvillo, es una reforma muy trascendental y muy importante en nuestra nación. sabemos nosotros que el pueblo de México es un pueblo plurireligioso, somos muy religiosos los mexicanos, aunque también hay mexicanos y mexicanas que no tienen creencia religiosa, sin embargo a todos ellos nos perjudica la reforma al artículo 24 constitucional, que ahorita ya les ha llegado a ustedes y que parece ser hoy les dio la primera lectura a esa reforma. Permítanme comenzar con lo que menciona el artículo 39 de la Constitución Política vigente, dice este artículo, la soberanía nacional reside esencialmente y original en el pueblo, pero todo poder público demana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Ustedes, con todo respeto, los diputados y las diputadas, fueron elegidos por los ciudadanos de los diferentes distritos que componen el Estado de Campeche. Si ahorita ustedes están ocupando una curul, un lugar en este recinto legislativo de este Estado, ha sido porque han sido elegidos por el pueblo. En ese sentido, ustedes tienen que legislar a favor del pueblo, a favor de la gente que los llevó a donde ustedes ahorita están. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿ha llegado esta reforma? ¿Qué les vamos, o más bien ustedes, diputados y diputadas, qué es lo que van a legislar? Por ahí les llegó a ustedes el dictamen de la Cámara de Senadores. Pero como decía el compañero Adrián Calvillo, hay otro dictamen anterior a esto. En el dictamen de los diputados, en este dictamen, los diputados, el 15 de diciembre del año pasado, ellos mencionaban que a raíz de reformar el artículo 24, como consecuencia de este, tendrían que reformarse más artículos. El artículo 3º, 5º, 27º y 130, y algunos más artículos de la ley de Ciudad Militosas y Culto Público. Pero los senadores, ellos manifiestan y lo externan y mencionan ellos lo contrario. Ellos dicen, los senadores, que no es vinculante, que no tiene que haber esas reformas a los diferentes artículos. Pero aquí nos preguntamos una cosa. ¿Cuál de los dos dictámenes es el que ustedes van a votar? Les llegó a ustedes uno, pero el otro queda vivo y está vivo. Porque acordémonos que son dos poderes diferentes. Está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Desgraciadamente, en lo de la reforma del artículo 24 constitucional, cuando lo modifica el Senado de la República, no fue regresada a la Cámara de Diputados para que ellos hicieran las correcciones necesarias a la exposición de motivos. Sino antes, al contrario, les interesaba tanto a los legisladores que esta reforma pasara, que pasó con muchos errores, vicios, errores de origen. Y ahora ustedes tienen en sus manos esta reforma con dos dictámenes diferentes. ¿Cuál de los dos dictámenes se va a votar aquí? Y de ahí que nosotros digamos, la reforma del artículo 24 constitucional se debe de rechazar. ¿Por qué? Porque hay contradicciones de dictámenes entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y como hay una contradicción de dictámenes entre los dos poderes legislativos, tanto de diputados como de senadores, primeramente que ellos se pongan de acuerdo para que entonces sí manden una iniciativa de reforma donde los dos se hayan puesto de acuerdo en las exposiciones de motivos y en el entendimiento de las reformas que realmente ellos quieren plasmar. Porque qué fácil fue para ellos legislar a lo mejor. Y en esa legislación existieron vicios y esos vicios se los mandan a ustedes. Para que ya teniéndolos ustedes traten de ver cómo lo van a solucionar. Pero desgraciadamente para los congresos locales no tienen la facilidad de meterle mano a estas reformas. Porque lo que se les pide a ustedes como legisladores del Congreso de Campeche es aprobarla o rechazarla. No es modificar esto. Porque esto ya se los mandan a ustedes nada más para que lo acuerden. O lo rechacen. Y por eso nosotros decimos que esta reforma del artículo 24 necesariamente se tiene que rechazar porque es una contradicción de dictamen. Por ahí se han levantado muchas voces. Voces que dicen que esta reforma a la libertad religiosa del artículo 24 constitucional nos beneficia al pueblo mexicano. Pero nos encontramos con un cuadernito de la igualdad que entrega el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación conocida por todos nosotros. Escrito por el doctor Roberto Blancarte, especialista en la materia. Y él menciona algo muy importante. Por ahí hay gente que dice, no, la libertad religiosa nos beneficia a todos. Pero en realidad la libertad religiosa o la llamada libertad religiosa que decían algunos, ¿dónde nace? Roberto Blancarte, en este librito que entrega el Consejo para Prevenir la Discriminación, menciona que la libertad religiosa es la primera libertad garantizada por los estados modernos. Pero ¿dónde surge? No surge en un estado confesional, los cuales quieren imponer una libertad religiosa al conjunto de ciudadanos discriminando a los que practican entregos minorizados. La libertad religiosa nace entonces con los estados que no son confesionales, sino con los estados que son laicos. Nuestro país, nuestra nación, desde el tiempo de Benito Juárez, hizo una separación entre el estado y las iglesias. Si esta reforma del artículo 24 constitucional es aprobada en este estado, vamos a retroceder 150 años y vamos a caer no en un estado liberal como hasta ahorita lo tenemos, sino antes al contrario, vamos a retroceder 150 años y yo creo que eso no lo deseamos para el estado de Campeche. Ahora bien, por ahí mencionan algunos defensores de esta iniciativa de reforma que lo que queremos o que lo que decían más bien los legisladores es homologar nuestra legislación a los tratados internacionales que México ha suscrito en diferentes lugares y por ahí mencionan ellos el pacto de San José, en su artículo 12. Y lo celebran ellos como mencionando que al aprobar la reforma a la libertad religiosa, México va a homologar sus leyes a este pacto y que va a ser un adelanto increíble que nuestra nación va a ser una de las pioneras en este aspecto. Pero desgraciadamente lo que ellos nos están diciendo son mentiras. ¿Y por qué lo mencionan? Porque el artículo 12 del pacto de San José menciona, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Ese derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de sus creencias, así como la libertad de profesar, divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y nos dicen, es que vamos a homologar nuestra legislación. Pero, señores diputados del Congreso de Campeche, tenemos una ley de asociaciones religiosas y culto público que en su artículo segundo, si ustedes leen el artículo 12 del pacto de San José, van a ver que lo que menciona el artículo 12 está expresado en el artículo segundo, que en el año de 1992, 93, nuestra legislación ya la garantía. Entonces, con la innovación que quieren darnos, es mentira, porque dice el artículo segundo de la ley de asociaciones religiosas y culto público, el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Nuestra legislación ya garantiza derechos y libertades en materia religiosa. ¿Cuáles son estos derechos y cuáles son estas libertades? Inciso A, temer o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicarla en forma individual o colectiva, los actos del culto o rito de su preferencia. El inciso B, no profesar creencia religiosa, abstenerse de practicar actos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. Son cosas que menciona el Pacto de San Francisco en el artículo 12. No son objetos de discriminación, no son obligados a prestar servicios. Y todo eso ya lo menciona nuestra legislación. Por eso, no es necesaria la reforma al artículo 24 constitucional, porque ya nuestra legislación vigente en todo su cuerpo de normas jurídicas que tenemos vigente en el país, ya nuestros legisladores ya dan homologado a los tratados internacionales. Ahora por ahí mencionan los defensores de la reforma al artículo 24 constitucional. Y dicen que en el punto número 4 del artículo 12 del Pacto de San José señala que los padres, y en su caso los doctores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y no nos oponemos. El Foro Cívico México no se opone a que los padres tengan este derecho. Pero nos preguntamos en qué momento nuestra legislación nos ha prohibido a los padres de familia que nuestros hijos reciban educación religiosa. ¿Cuándo lo han prohibido? Ustedes, algunos creo yo que son religiosos, o tienen familiares que han sido religiosos. ¿Cuándo se nos ha prohibido que a nuestros hijos se les prohíba que vayan a un templo a recibir educación religiosa? En ningún momento. En ningún momento está prohibido en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque ese derecho que los padres tienen para que sus hijos reciban educación religiosa y moral, lo pueden hacer dentro del ámbito familiar. Lo que quieren aquí las gentes que impulsan esta reforma es algo que no señala el pacto de San José en el artículo 12. Que el Estado se convierta en el instructor de esa educación religiosa. Eso no lo señala el artículo 12. Eso dice Roberto Blancarte en este cuaderno que estamos mencionando nosotros. Y dice, algunos religiosos esgriman argumentos similares para criticar la educación laica. Por lo mismo resulta necesario aclarar que la declaración, hablando de la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundada en lo religioso a las convicciones, menciona que la declaración se refiere en un primer momento a la vida dentro de la familia y no especifica posteriormente si el derecho de los padres y de los niños a brindar y recibir instrucción religiosa debe de ser otorgado también en el marco de las escuelas públicas. En otras palabras, no se aclara si el acceso a la educación en materia religiosa tiene que ser tutelado por el Estado. El Estado no tiene la obligación de ponerse en la camiseta de una religión y impartir su credo religioso en las escuelas públicas. Eso no tiene el Estado. El Estado mexicano es un Estado laica, donde debe de existir una separación entre lo religioso y el Estado. Eso sí. Y hay plena libertad religiosa en nuestro país. Tan hay plena libertad religiosa que en nuestro Estado conviven diversas manifestaciones. Y hablando de nuestro país conviven más de 7600 asociaciones religiosas y culto público y coexistimos. En las escuelas públicas existen niños, testigos de Jehová, sabáticos, de diferentes creos y todos coexisten en esa y en la escuela. ¿Por qué? Porque el Estado únicamente se dedica a impartir una educación científica, como lo menciona el artículo tercero, constitucional. También por ahí mencionan los defensores de esta libertad religiosa y dicen, es que nosotros queremos una libertad plena en materia religiosa. ¿Por qué nos preguntamos? En nuestro país y en donde quiera parte del mundo, ¿existen libertades plenas? No. Nosotros tenemos, todos los que estamos aquí tenemos, libertad de tránsito. Y algunos de los que están aquí tienen su vehículo. Como tenemos esa libertad de tránsito, vamos a agarrar nuestro carro, su vehículo de ustedes. Y como tienen esa libertad de tránsito, ¿le van a pisar a todo lo que dé el motor de su vehículo en la ciudad? No. ¿Por qué? Porque así como tenemos libertad de tránsito, también existen leyes, reglamentos que debemos de cumplir todos. Así también es en el aspecto religioso. Por ahí hay un grupo religioso que pide y levanta la voz que tengamos plena libertad religiosa. ¿Para qué? Para que nuestros ministros puedan ser votados. Eso es imposible. Porque el mismo código del derecho canónico les prohíbe a ellos ocupar puestos de elección popular. Ellos que tanto piden la libertad religiosa dicen, es que debe existir una plena libertad religiosa, se olvidan lo que su mismo cuerpo de leyes interno están señalando. ¿Y qué les señala a ellos que no hay una libertad plena para ellos? Ellos mismos se lo están cortando. ¿Por qué? Porque el mismo código de derecho canónico les dice a ellos que su libertad religiosa no se va a poder, si ellos quieren, ejercer un puesto de elección popular porque su mismo cuerpo de leyes se los está prohibiendo. Ahora, señores diputados y diputadas que nos hicieron el grande honor de invitarnos a hablar con ustedes. El Coro México Cívico Laico se ha dado cuenta de estas graves consecuencias que nos va a traer la reforma al artículo 24 constitucional. No es cierto. Nos están queriendo engañar. No quieren darnos a los ciudadanos libertad religiosa. Ya la tenemos. Dios. Contamos con ellos. Podemos ofesar el credo que queramos o no podemos ofesar ningún credo. ¿Qué es lo que se pretende más bien? Es darle libertad a la religión en vez de tener una libertad religiosa. Y cuando decimos darle libertad a las religiones, libertad a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda hacer lo que ella quiera. Y como decíamos, no puede haber libertades plenas. Hay reglamentos que se deben cumplir, leyes que se deben de cumplir. Si no, entonces ¿dónde va a quedar el Estado de Derecho que tenemos en estos momentos momentos? Y que ustedes muy atinadamente están legislando para que esos límites de todos los ciudadanos se mantengan y se protejan. Porque en esos límites que ustedes mismos, señores legisladores y señoras legisladoras, van poniendo o irán poniendo, será para beneficio nuestro, nunca para nuestro perjuicio. Pero desgraciadamente ahorita está en sus manos una reforma al artículo 24 constitucional que puede ser muy grave, no nada más para el pueblo de los elegidos, sino para toda la nación. De ahí que nosotros les estemos pidiendo ustedes, con estas razones, que deben ustedes de rechazar la reforma al artículo 24. No, no podemos perjudicar, y es lo que les pedimos a ustedes, a los ciudadanos que los llevaron a ocupar el lugar que ustedes tienen en estos momentos. Ustedes ahorita tienen en sus manos la oportunidad de salvar al país. Varios congresos se han levantado en contra de esta reforma. ¿Por qué? Porque ellos han visto las graves consecuencias. Hay consecuencias si han rechazado esa reforma. Nosotros, como mencionaba nuestro compañero Marcos, creemos que también lo van a hacer, porque entre ustedes estuvo un gran depurista, un doctor en derecho, un honor escaso. El doctor Jorge Carpizzo, que vivió toda su vida defendiendo el Estado del Aire, murió defendiendo el Estado del Aire. Y creemos nosotros que ustedes, con ese mismo espíritu de ese chacaneco, campechano, este, ahora sí que el mayor que ha tenido estas tierras, creemos que ese espíritu también los va a invadir a ustedes para rechazar la reforma al artículo 24. Tiempo nos haría falta, y si nos pudieran otorgar otra oportunidad, ya que me comentan que el tiempo es breve, pero les pudiéramos manifestar otras razones, otros argumentos, y quizás hasta con alguna coalición, para que ustedes mismos vean el porqué un grupo religioso está pidiendo que se reforme este artículo 24 constitucional, para que no siga el partido fieles, como lo ha estado haciendo hasta este momento. Muchas gracias y les agradecemos los propios. Por parte de la intervención del foro cedico-medio laico, esperamos que haya quedado claro. Hay mucho más que hablar del tema, hay mucho más que explicar, este aracenamiento es muy profundo, hay palabras que están escritas, que se quieren cambiar, pero no solamente hay que ir más allá del contexto de las cosas. Y no estamos futuriando, como muchos los han calificado, no estamos fantaseando, se están hablando de realidades, se están hablando de cosas que van a venir y que hoy queremos a su tiempo, a su debido tiempo, tratar de impedir que suceda. ¿Por qué les digo esto? Nada más decir rapidito, diputado. Yo tengo en mis manos un libro que la Conferencia del Disculpado Mexicano, el mes de septiembre pasado, es un proyecto de nueva educación que lanzaron para precisamente introducir la religión en las escuelas públicas. Este libro de 155 páginas habla precisamente de un proyecto para introducir la religión en las escuelas públicas, haciendo énfasis de que la educación pública va en deterioro, va en deterioro en el quinto por tantas fraudes que han hecho el sindicato de maestros, o sea, decirlo que sí claramente. Este libro, la Conferencia del Disculpado Mexicano, el SEM, presentó su proyecto de educación denominado Educar para una nueva sociedad, en el cual describe la situación del país en materia como una emergencia nacional, es una emergencia nacional para los promotores de esta reforma, en el cual, y la llaman, y llaman a que se imparta religión en las escuelas públicas. Los privilegios derivados de la centralización de las prácticas corporativas y clientelares de los sindicatos generaron una estructura de dominación y de control que ha vulnerado la autonomía del proceso educativo y ha desbocado la capacidad de decisión a la escuela y al maestro, y contaminando gravemente la noble tarea de educar. Estos son algunos de los argumentos que se manejan. No son especulaciones, señores, aquí está el libro, ya fue enviado a la Presidencia de la República, fue enviado a la Secretaría de Educación Pública y a otras instancias para su aprobación. Muestra clara de que la intención no solamente de reformar el artículo 24, sino que van más allá, todavía, las intenciones de estos promotores de dicha reforma. Por esta parte, es todo. ¡Gracias!